¡Ey! ¡Qué bonito! Y miren nada más. ¡Qué bonita experiencia! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Vean esto! Mis queridos minimarkets, muy buenos días. Mi nombre es Alex Tienda y en este video me los llevaré de viaje por varios lugares de este bonito estado mexicano llamado Chihuahua para enseñarles y darles algunas ideas de lo que pueden hacer cuando vengan de vacaciones a este bonito destino. ¡Bienvenidos a Chihuahua! ¿Te imaginas poder observar los paisajes más hermosos de México mientras viajas en el tren de pasajeros más lujoso del país? En mi video anterior te recomendé 7 actividades que puedes hacer cuando viajes a el estado de Chihuahua. Una de ellas, el recorrido del tren Chepe y el día de hoy en este video te vengo a dar un tour más a fondo sobre esta que es una de las mejores opciones para disfrutar de los espectaculares paisajes de la Sierra Tarahumara. Y si ya te está gustando lo que ves y te estás animando a viajar en el tren Chepe por Chihuahua, quédate a ver este video completo porque más adelante te voy a compartir toda la información sobre precios, paquetes y la agencia de viajes que te recomiendo para que realices este bonito paseo por Chihuahua. Para este video nos encontramos nuevamente en el estado de Chihuahua y para ser más precisos en las barrancas del cobre de la Sierra Tarahumara donde podremos apreciar uno de los paraísos visuales más impresionantes de México. Y es que al ser el estado más grande de México con casi 250 mil kilómetros cuadrados, Chihuahua está repleto de barrancas, bosques, cañones y enormes montañas motivo por el cual turistas de todo el mundo llegan atraídos por el encanto de estas bellezas naturales cada año. Es más, para que te des una idea, si existiera un libro llamado 100 paisajes que ver antes de morir, definitivamente los paisajes de las barrancas del cobre tendrían que estar dentro de esa lista. Amigos, antes de continuar con nuestra historia, les quiero platicar sobre uno de los patrocinadores de este canal que hacen posible que yo pueda compartir esta y otras historias del mundo con ustedes para que aprendamos juntos. Ahora, se trata de Skillshare y Skillshare es una plataforma en la cual ustedes pueden aprender muchísimas cosas, entre ellas mi curso que es Narrativa Visual, tu historia en video. Y en este curso yo les enseño pues cómo llevar desde una idea de algo que a ustedes les guste o les interese, hasta un video terminado que puedan compartir con el mundo entero. En este curso les platico cómo pueden llevar de las ideas al papel, después desarrollar su idea, hacer la preproducción, la producción, edición, les platico sobre diferentes tipos de cámaras y muchas otras cosas que les van a servir de mucho si ustedes quieren iniciar un canal o simplemente compartir videos por gusto y por compartir lo que ustedes quieran decir con el resto del mundo. Ahora, en Skillshare ustedes además de mi curso pueden encontrar miles de otros cursos que van desde fotografía, diseño, ilustración, negocios, desarrollo web y muchos otros cursos que les van a permitir desarrollarse en muchos ámbitos profesionales. Y si no sabes inglés, no te preocupes porque ahora toda la plataforma de Skillshare está disponible en español. Y similar a otros servicios de streaming, Skillshare cuenta con una suscripción anual con la cual tendrás acceso a 40 mil clases sin límites y lo mejor de todo, sin interrupciones como por ejemplo anuncios que te esté cortando la inspiración. Y el precio es tan accesible que si haces los cálculos te vas a dar cuenta de que estarás pagando por todo tu aprendizaje menos de lo que pagas al mes por café. Y esta membresía para las primeras mil personas, para los primeros mil suscriptores de mi canal que vayan, le den click al enlace que les dejo en la cajita de descripción y creen su cuenta, van a tener un mes de prueba completamente gratis. Recuerden, las primeras mil personas que vayan y creen su cuenta de Skillshare con el link que les dejo aquí abajito en la descripción tendrán un mes de prueba gratis para ver mi curso y miles de otros cursos más. Nos encontramos en una de las estaciones más emblemáticas de este recorrido, la estación Divisadero, que es donde yo inicié mi recorrido de aproximadamente unos 60 kilómetros desde este lugar hasta nuestro destino, el Pueblo Mágico de Kril. Y esta es una de las paradas más emblemáticas que hace el tren, ya que en esta estación se pueden comenzar a contemplar las vistas más espectaculares de la sierra. Además, esta es la única estación en la que los pasajeros tienen hasta 30 minutos para bajar del tren e ir al mirador, ya que ninguna otra estación se permite el descenso si no es tu estación de destino. Así que si quieres tomar unas cuantas fotos, este es el momento de aprovechar. Y en esta estación, además, podremos recorrer los pasillos del Mercado Tarahumara, en el cual se encuentran ciertos de artesanías creadas por esta comunidad. Y para comenzar nuestro día con energía, yo desayuno unas deliciosas gorditas en este mismo mercado, y lo mejor de todo es que toda la comida que venden aquí es típica de la región, está a un precio bastante accesible y, por supuesto, deliciosa. Chile, xilaca, 8, 80, salsicha, ximex. No, salsicha no, salsicha. Buenos días, amigos. Son las 11 de la mañana y estamos ahora en Divisadero. Esta es una parada del tren, del tren que viene, ya sea desde Mochis a Chihuahua o de Chihuahua a Mochis, como lo quieran tomar. Ahora, en esta parada, estamos muy cerca de Kril, aproximadamente como una hora, menos de una hora en auto. Nosotros pasamos la noche anterior en Kril, en un hotel que se llama The Lodge at Kril. Muy bonito, muy buen servicio, nos atendieron muy lindo. Y para desayunar nos vinimos aquí porque me dijeron que las gorditas son como el fuerte aquí, es como la comida estelar. Las gorditas son como una especie de tortilla gordita, de ahí el nombre, y va rellena con diferentes guisados. Como yo no soy un experto chef gastronómico, me voy a acercar con la persona que sí es. Señora, usted es Lucy, me imagino, ¿ah? Así es. ¿Cuáles son las, pues las principales, las que usted dice? Estas son las que no pueden dejar de probar cuando lleguen aquí a Divisadero. El chile pasado, la flor de calabaza, picadillo, machaca, la que está allá es flor de maguey. Pues vamos a probar nuestras gorditas. Yo pedí de deshebrada, con rojo, que es como una salsita roja. ¿Cómo te llamas? Samara Llerito. Saluda a la gente que está viendo el video, va a salir en el video. ¿Tú eres de dónde eres? De Chihuahua. ¿Eres de Chihuahua? Queremos que la gente venga y conozca tu bonito estado, entonces diles, pues vénganse para Chihuahua, amigos. Vengas en la Chihuahua. Después de desayunar unas deliciosas gorditas en la estación de tren, caminamos unos cuantos metros hasta llegar al Parque de Aventuras Barrancas del Cobre, en donde, por supuesto, no podía dejar pasar la oportunidad de subirme al teleférico, que como dato curioso, es el tercero más largo del mundo y se destaca por tener acceso a una de las mejores vistas de toda la Sierra Tarahumara. Una vez terminado el relajante recorrido del teleférico, decidí contemplar los paisajes desde otra perspectiva y para ello elegí el recorrido de la tirolesa Zip Rider más larga del mundo. Una de las experiencias más divertidas que he vivido en toda mi vida y si tienen miedo a las alturas, les recomiendo que no volteen hacia abajo, ya que estás a una altura de casi 500 metros sobre la montaña. Mi nivel de adrenalina, obviamente, para este punto ya estaba literalmente por los aires. ¡Wow! ¡Qué experiencia, amigos, tienen que hacer el Zip Rider cuando vengan a Parque de Aventuras Barrancas del Cobre! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Vean esto! Después de disfrutar de un buen rato en el Parque del Divisadero, era momento de disfrutar ahora de la cereza en el pastel, el Tren Chepe. En otros países alrededor del mundo, trasladarse de una ciudad a otra por medio de un tren de pasajeros es algo bastante común. En México es un poco diferente, ya que para viajar a otro estado las opciones son simplemente vía carretera o tomando un vuelo en avión. Y justamente por esa razón es que el Tren Chepe resulta tan atractivo, ya que se trata de el único tren de pasajeros de todo el país, convirtiéndose en una de las atracciones turísticas imperdibles para cualquier viajero, ya sea nacional o extranjero, que quiera conocer nuestro país. ¡Buenos días! ¿Cómo te va, Alex? ¡Bienvenido! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Qué belleza! Me viene nada más. En la zona, bueno, en el área de primera clase, además de que el vagón pues está muy a gusto en donde ustedes en teoría tienen su lugar, tienen otros vagones, un par de vagones más que uno es como tipo un bar, así bueno, el de atrás es como tipo un lounge, pero este es el bar. ¡Qué bonita experiencia! Vamos a salir ahorita ya de Divisadero y nos vamos para Kril. ¡Y vean qué belleza! ¡Está muy bonito! Estamos en la fila 1, prácticamente tenemos pues toda la fila 1 para nosotros. Bueno, prácticamente tenemos todo el vagón para nosotros porque venimos pues nada más nosotros, mi amigo Alberto, mi amigo Ibrahim y yo en todo este vagón para nosotros. Ahora, el siguiente vagón es como una especie de bar y atrás creo que tenemos una vista así, ¿no? Creo que hay una vista atrás. Ahorita exploramos el tren porque además hay un vagón que es comedor. Vamos a sentarnos ya. Una vez a bordo del Chepe, lo primero que podrás darte cuenta es que este tren no se parece a ningún otro en el que hayas estado antes, al menos en México, ya que estamos hablando de una de las joyas de la ingeniería mexicana. Sus instalaciones son bastante modernas y vanguardistas, pensada para la máxima comodidad de sus visitantes. Además, el Chepe Express inauguró su recorrido hace apenas unos años, siendo su primer recorrido en mayo de 2018, y desde entonces no ha dejado de recibir turismo tanto nacional como internacional. Cabe mencionar que el tren Chepe cuenta con vagones divididos en tres clases, con una capacidad total para transportar a poco más de 500 pasajeros. Lógicamente, en primera clase podemos encontrar los asientos más cómodos, acompañados por un platillo de la deliciosa gastronomía regional del restaurante Urique, a cargo del reconocido chef Daniel Obadilla. Además, esta clase es la única en la que podrás tener acceso a la terraza, uno de los espacios favoritos para disfrutar el paisaje de la Sierra Tarahumara, gracias a sus amplias ventanas panorámicas, que por si fuera poco, el boleto de primera clase también te incluye acceso al bar por si gustas disfrutar de unos buenos cocteles a lo largo de tu paseo. Vámonos, miren nada más, en la zona, bueno, en el área de primera clase, además de que el vagón pues está muy a gusto en donde ustedes en teoría, bueno, tienen su lugar, tienen otros vagones, un par de vagones más que uno es como tipo un bar, así, bueno, el de atrás es como tipo un lounge, pero este es el bar, ya despegó el tren. Por otra parte, tenemos la clase ejecutiva, una muy buena opción para disfrutar de un viaje familiar cómodo, relajado, con muy buenas vistas y de igual manera tienes acceso al bar y a la planta baja del restaurante. Y por último tenemos la clase turística, la opción más económica para disfrutar de tus travesías que incluye snacks y bebidas a bordo. Pero ahora, tal vez también te estés preguntando cuánto dura todo este recorrido. Pues bueno, este recorrido completo tiene una duración de aproximadamente 9 horas a través de sus vías que recorren poco más de 350 kilómetros. Y a través de este pasarás por 5 estaciones entre las cuales se incluyen Krill, Divisadero, El Fuerte y Los Mochis. A lo largo del viaje cruzarás por casi 100 túneles y más de 30 puentes, gozando de una de las vistas más privilegiadas que puedas imaginarte, disfrutando de los paisajes de montaña más espectaculares de todo México. Pero lo mejor de todo es que mientras disfrutas de estas bellezas naturales, estarás siendo atendido de lujo por el excelente personal del Chepe, listos para tomar tu pedido y deleitarte con la gastronomía de la región. Amigos, miren nada más, qué bonito, qué excelente servicio. ¿Cómo estás mi estimado? ¿Ya está plena? Bien, bien, aquí andamos. Bien, plena, me gusta, muy del norte eso, eh, ya no más. Esto viene siendo cortesía. ¿A poco? Por viajar en primera clase. Les incluye café, agua natural y refrescos. Está muy bonito y yo les recomiendo porque ahorita hace periodo, vayanse un cafecito y van a disfrutar muy bien. La verdad, la verdad. Muchas gracias. La mejor temporada para viajar en el Trenchepe es durante o después de la temporada de lluvias, es decir, de julio a septiembre, ya que de esta manera podrás admirar las cascadas en su máximo esplendor, además de su frondosa vegetación, aunque si tú lo prefieres, la época de invierno también es una muy buena opción, ya que podrás contemplar sus paisajes repleto de montañas cubiertas de nieve. Y como dato curioso, y para darnos una idea de lo importante que es el Trenchepe para el turismo del país, National Geographic lo ha nombrado como uno de los 10 mejores recorridos en tren a nivel internacional, por lo que definitivamente te recomiendo vivir esta experiencia turística en carne propia y más aún aprovechando que está en nuestro propio país. Ahora, si ya se te antojó y te estás animando a hacer este viaje en Trenchepe por Chihuahua y quieres una buena recomendación de una agencia, precios y paquetes, te voy a recomendar la agencia Viajes MT, de la cual te dejo el link aquí abajito en la descripción de este video. Y por el momento están manejando un muy buen paquete de 5 días, 4 noches, con salidas los jueves y sábados, que te incluye bastantes cosas que te dejo aquí en pantalla, por un precio desde $12,300 pesos por persona en habitación doble, lo cual equivale como aproximadamente $600 dólares por persona. Para más información te dejo el link aquí abajito en la descripción y te invito a que sigas a Viajes MT en todas sus redes sociales. Muchísimas gracias. Bienvenido. Un placer, gracias, un gusto. Amigos, bienvenidos a Green Chihuahua. Estamos ya en este bonito destino de Chihuahua, uno de varios que estuvimos visitando. Aquí vamos a terminar este video porque la verdad es que hay muchas cosas que ver en Chihuahua. La verdad les recomiendo bastante venir a Chihuahua, les recomiendo muchísimo lo que hicimos el día de hoy de tren, todas las actividades de aventura. Por lo pronto me despido, un besote a todas, platícame antes de que nos vayamos, ahora sí definitivamente, ¿qué fue lo que más se les antojó hacer? Díganmelo aquí abajito en los comentarios, yo los voy a estar leyendo y voy a estar contestando muchos de sus comentarios. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. Chau.